Hola, ¿qué tal amigos? Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con otro video sobre química general, en el que vamos a hablar acerca de una de las problemáticas que se presentan durante la elaboración de la configuración electrónica. Seguramente, cuando tú has hecho ejercicios de configuración electrónica, te has encontrado con el problema de que, bueno, te topas con tantos números, con tantas letras, que entonces llega un punto en el que te confundes y en el que dices, bueno, ya me confundí, ya me hice bolas, y casualmente esto deriva en una equivocación. Para esto existe un método en el cual nos va a ayudar, nos va a ayudar básicamente a simplificar este problema de la configuración electrónica. A eso se le llama método kernel, en donde el método kernel es una forma o es una estrategia en las que nos va a simplificar la elaboración de la configuración electrónica. Para esto vamos a utilizar los electrones del gas noble que le anteceden al elemento en cuestión. ¿Esto qué significa? Si tenemos un elemento, sí, para esto vamos a utilizar los electrones del gas noble. Recuerden que en la tabla periódica existe un apartado que son los gases nobles que abarcan lo que es desde el helio hasta el radón. Pues bueno, estos gases nobles nos van a ayudar a elaborar esa configuración kernel, como vamos a ver a continuación. Bien, ahora, como les decía, vamos a realizar un ejercicio con el método kernel de configuración electrónica. Tenemos para esto el yodo 53. Revisamos nuevamente nuestra tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que siempre tenemos que ubicar siempre nuestro elemento en cuestión. Es yodo y tiene un número atómico de 53, lo que nos indica que va a tener 53 electrones. A continuación vamos a desarrollar la configuración electrónica de forma normal. Vamos a ver entonces que iniciamos con 1s2. Sí. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. 3d10. 4p6. 5s2. 4d10. 5p5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. Gas noble que le antecede. Bien, como vemos, en la tabla periódica tenemos al yodo 53. Y para realizar el método Kernel, tenemos que utilizar el gas noble que le antecede. Es decir, tenemos al yodo, ¿cuál es el gas noble que le antecede? El kriptón. ¿Cuántos electrones tiene? 36 electrones. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es colocar, ojo, yodo 53. Colocamos en corchetes el símbolo del gas noble que le antecede con el número atómico o cantidad de electrones. Es decir, tiene 36 electrones. Entonces, aquí, de forma normal, vamos a contar 36, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20, 30 y 6. Y si se dan cuenta, este kriptón 36 nos va a simplificar todo esto. Si se dan cuenta. Ahora, lo que vamos a colocar es el resto. Esto es decir, 5S2, 4B10 y 5P5. De tal manera que contamos 36 más 2, 38 más 10, 48 más 5, 53. Entonces, efectivamente, ya es así como contestamos el yodo 53, tanto de forma normal como utilizando el método kernel.